Hay varios factores que son importantes para que una organización tenga una cultura. Y la cultura, el primero es el liderazgo, el segundo es el saber hacer las cosas cada día un poquito mejor y el tercero la involucración y el reconocimiento de las cosas que se hacen bien para aprender y las que se hacen mal para mejorar. Con este seminario lo que realmente queremos hacer es aportar nuestra contribución a que los pacientes dispongan de la mejor calidad asistencial en las mejores condiciones de seguridad clínica y creemos que esto es una buena forma de incentivar que esta cultura se fomente dentro del entorno. Estamos trabajando de una forma muy sostenible en el campo de la seguridad del paciente pero de ninguna forma podemos mostrarnos satisfechos y debemos continuar con perseverancia. No hay calidad sin seguridad y trabajamos y nos esforzamos cada día con el objetivo de hacer las cosas cada vez mejor para alcanzar la excelencia asistencial. Es no solo un departamento de calidad de calidad. Es sobre cada departamento en el hospital siendo el departamento de calidad. Es sobre continuación de improvements en el ciclo. El concepto es asegurado de que estamos haciendo el derecho al momento y en el lugar de la hora de la vida. Placias ahora no son solo físicos, pero son virtuales. Son tecnológicos que los pacientes desean que el paciente se descanse en. Es la oportunidad de llevar expertos a la problem sin la constancia de la geografía y el tiempo. En Scotland tenemos la opinión de care. En todo el mundo de la U.K., pero en Scotland tenemos que verlo muy bien. El gobierno de scottería para que la opinión sea accesible a todos los 14 territorio de los boardes en Scotland. Pero esto es como TripAdvisor. Esto es los pacientes que nos dicen lo que realmente piensan de su experiencia. Y escuchamos a ellos.